Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Vamos a orar, Padre. En esta hora nos llegamos al trono de tu gracia. Para llegar a gracia al oportuno socorro, Padre. Estamos delante de tu presencia en esta mañana, Señor, porque creemos, Padre, que tú habitas en medio de la alabanza, en medio de la unión. Porque sabemos, Señor, que tú estás aquí en los parques. Porque sabemos, Señor, que tú estás donde hay convivio, donde hemos aprendido a convivir. Tú habitas, Padre. Tú habitas, Señor, donde está el pueblo unido. Te damos gracias en esta hora, Señor, porque hemos convivido, Padre, unos momentos. Tu palabra nos dice que mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hemos convivido en armonía, Padre. Hemos corrido, hemos platicado, Señor, y nos hemos gozado en tu presencia. Ahora, Padre, te rogamos que hables a nuestra vida en estos momentos. Que hables a mi vida. Que hables a la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí. Y que hables a la vida de la juventud. Y que hables a la vida de aquel que no te ha conocido. Y que hables a la vida de aquel que te ha conocido, que ha entregado su vida así. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Dice la palabra de Dios, Señor, donde hemos leído. Gozosos en la esperanza. Aquí nos habla de una esperanza. De una esperanza, quizás, cuando tú vienes joven, que estás estudiando en una universidad, quizás tú tienes una esperanza que tú dijiste un día, yo quiero llegar a la meta. Yo tengo una esperanza de un día terminar la universidad, llegar a un doctorado. Es una esperanza muy buena. Una esperanza que tú puedes llegar si tú le echas ganas, te empiezas a trabajar constantemente en la escuela. En la mañana, en el día, hasta que circunstancias, tú vas a llegar a esa meta porque tú te lo has prometido que lo vas a lograr. Y lo vas a hacer, esa es tu esperanza. Pero yo te quiero hablar de una esperanza. De una esperanza que se llama Jesús. De una vida externa. De una mansión celestial. Que un día le vamos a ver. Y esa es nuestra esperanza. De un día estar allá con Él. De un día verle tal y tal y como Él es. Esa es la esperanza de todo cristiano. De un día verle. De un día llegar ante su presencia y que nos diga, bienvenido, siervo fiel. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Vení, venido de mi Padre. Porque Él dijo, voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros de linaje escogido, también estéis allá. Delante de su presencia. A su nombre, la gloria. Esa es la esperanza de cristiano. Esa es la esperanza de aquel que no le conoce. Que queremos presentar esa esperanza. Porque Él dijo, voy pues, a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros de Ciudad Juárez, vosotros de México, vosotros de Guatemala, vosotros de Colombia, también estéis allá con Él. Pero Él se fue a preparar. Yo no sé cuál sea tu esperanza. No sé cuál sea tu esperanza, joven. No sé cuál sea tu esperanza, dama. No sé cuál sea tu esperanza, adulto. Pero Dios nos prometió ir a preparar una mansión. La vida nos habla de un personaje llamado Job. Este hombre se le había quitado todo. Satanás, un día andando caminando, que la sangre de Cristo lo reprenda. Un día andando caminando, se encontró con Jesús. Le dice, Jesús, ¿de dónde vienes? Dijo, vengo de rodear la tierra. Y yo le dice, Señor, lo has considerado a mi siervo Job. Y él le pide permiso a Dios para atentar a Job. Y lo sienta y le dice, Dios, nomás no te metas con su alma. Y se le quita todo a Job. ¿A dónde quiero llegar con esto? Job ya estaba sufriendo, Job tenía una esperanza como la que tenemos nosotros. Job, aún las circunstancias que se le había quitado todo, cuando llegó aquel creado, le dice, Job, amo. Nomás he quedado yo. Todo se ha destruido. Todo se empezó a destruir. En el momento, venía un creado y nomás venía y le decía, nomás he quedado yo. Pero en eso, hermano, Job se le empezó a quitar todo. Todo, todo, y en las circunstancias que él estaba, un día él dijo, aún de fecha esté mi carne, mis ojos han de ver a Jehová de los Necártitos. Y a él sea la gloria, a él sea la gloria y el amor y la alabanza. Esa era la esperanza que él tenía. Esa era la esperanza de un diablo, aún como él estuviera, todo lleno de nepra, que había quedado sin nada. Pero él le fue fiel y él quería ver a Dios, aún las circunstancias como si tuviera su carne. Él quería ver cuál es su esperanza, que tu esposo esté en los caminos de Dios, que tu esposo deje el cigarrillo, que tu esposo deje el vicio, que tu esposo sea salvo por Dios. Esa es su esperanza. Yo conozco a alguien, a alguien que puede cambiar las vidas, que un día nos ha cambiado, que un día nos ha transformado y que un día nos hizo libre ante los ojos de él. Que un día nos ha robado a todas las tinieblas. No sé cuál es tu esperanza, pero yo vengo a decirte que hay una esperanza. Cuando parece que todo está perdido, cuando parece que el enemigo nos ha quitado todo, pero llega él, llega él, hermanos. Cuando parece que el barco ya está a punto de destruir tu matrimonio, cuando el barco ya parece que está a punto de destruir tu vida, a tu hijo, a tu hija, en el alcoholismo, en las drogas, en la prostitución, en el homosexualismo. Yo conozco a alguien que dijo, el que viene a mí, yo no lo he hecho afuera. Vení, bendito sea mi padre. Porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y a su nombre sea la gloria. A su nombre sea la honra. Job tenía esa esperanza. La tenía. Hice la palabra donde hemos leído. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Vamos al pozo de Pablo. Pablo había pasado también por tribulación. Pablo aún, dice la palabra, que estando en un templo, ahí fue aprendido. Pablo fue golpeado. Fue azotado. Pero aún Pablo seguía. Seguía porque Pablo sabía, aunque estaba en persecución, aunque estaba sufriendo, Pablo seguía adelante porque Pablo sabía que él lo había rescatado en las tinieblas. Antes Pablo hacía persecuciones. Pero un día Dios le dijo a Ananías, ve a la calle derecha, y ahí un hombre llamado, Pablo Pablo, te ha visto en visión. Que estuvo así, vas a orar por él, y él va a retomar la vista, porque ese hombre, me instrumento, me es escogido. Como tú eres escogido. Pablo fue completamente golpeado. Vivía en tribulación. Y una cosa cuando yo leía la vida del apóstol Pablo, es que el apóstol Pablo, dondequiera que se paraba, dondequiera que se paraba, no le temía a nada. Porque él sabía en quién estaba confiando. Él sabía de quién estaba hablando. Él sabía quién iba por delante de él. Él sabía, hermanos, quién iba delante de Pablo. Pablo sufría tribulación. Pablo sufría. Pero él seguía. Quizás nosotros muchas de las veces, hemos estado pasando por tribulación, por circunstancias feas, por circunstancias que muchas veces no lo deseamos. ¿Qué meses queremos decir? Ya queremos aventar la toalla. Por la tribulación que estamos pasando. Pero sabemos que el Señor siempre está con nosotros. Porque ya hemos conocido al Rey de Reyes, que nunca, jamás, volverá a llegar tarde. Y nunca lo va a hacer. Porque él es perfecto. Él es perfecto. Él sabe lo que hace. A pesar, no importa en esta mañana, este día, por lo que tú estés pasando. Hay tribulación. Hay tempestad. Hay violencia. Pero Dios siempre está ahí. Dios siempre está para socorrenos. Dios siempre está para ayudarnos. La Biblia nos habla también de una mujer que estaba en tribulación. Esta mujer había sufrido por 12 años flujo de sangre. Le ha pasado. Quizás esta mujer le había gastado todo. Todo lo que tenía. Ya no había esperanza para ella. Pero ella decía, si tan solo tocara el mante de Jesús. Era mucho. Mucho. Lo que ella estaba sufriendo en la tribulación era demasiado. Eran 12 años. Eran 12 años que había sufrido. Estaba pasando por tribulación. Gastó todo lo que tenía. Se le había acabado todo. Todo. Pero ella seguía porque ella quería conocer a Jesús. Pero ahí había un problema. Un gran problema. Que ella no podía llegar a donde estaba Jesús. El problema era que había mucha multitud alrededor. Que no podía tocarlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Cada día que pasaba esta mujer se iba debilizando. Su tribulación se iba aumentando. Pero un día, un día que miró que venía Jesús. A gatos como pudo, ella llegó y tocó el manto de Jesús. Y al instante quedó completamente sana. Y se fue a aquella tribulación completamente. Se fue a aquella enfermedad. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios siempre está con nosotros. No importa la tribulación. No importa las circunstancias. No importa lo que estemos pasando. Jesús siempre está con nosotros para sacarnos adelante. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar. Vosotros en la esperanza. Sufríos en la tribulación. Pero constantes en la oración. La iglesia nos habla que Pablo y Silas. Llegaron al pueblo de Filipo. Y empezaron ahí a hablar. Y había una mujer ahí en ese lugar, hermanos. Que lo que ella hacía daba dinero a ese pueblo a ganar. Pero cuando volteaba era Pablo. Pablo, Pablo voltea y la mira. Y al instante Pablo le empieza a decirle lo que esa mujer tenía. Lo que esa mujer hacía. Y no es tanto ahí. Cuando se dan cuenta el gobierno de ahí, de Filipos, hermanos. Aprenden a Pablo y a Silas. Los aprenden. Y los llevan a un calabozo. Los empiezan a golpear. Con unas tablas en las espaldas. Les empiezan a azotazos. Pero están ahí a lo que te quiero llevar. Lo que es la potencia de la oración. Porque donde hemos leído dice. Gozosos en la esperanza. Una esperanza que tenía Job. La tribulación que tenía aquella mujer. Pablo. Y tercero. Lo que es la oración. La oración es salvo. Cuando platicamos con Dios. Cuando nos entamblamos con Dios. Dios empieza a abrir puertas. Dios empieza a quebrar cadenas. Dios empieza a romper yugos. Dios empieza a quejar a demonios. En el nombre de Jesús. Por medio de la oración. Porque en su palabra. Si mi pueblo se humillare. El cual mi nombre está embocado. Y dice la palabra. Que fue arrestado Pablo y Silas. Los empezaron a golpear completamente. Pero fíjense que cuando dos. Dos. Una mujer y un hombre. O dos mujeres. O dos varones. Se ponen de acuerdo. Y empiezan a orar. Lo que pasó en esa cárcel. Empezaron a orar. Algunos que estaban golpeados. Pablo y Silas. Podrían haber dicho. Estamos sufriendo. Tanto golpe. Nos golpearon. Nos azotaron. Pero Pablo y Silas. A medianoche. Dice que están en la cárcel. En medio de todos los carceleros. Allí hermanos. Empezaron a cantar. Oiga que lindo el alabanza. Porque Dios habita. En medio del alabanza. Dios habita. En medio del alabanza. Y a su nombre. Echa la gloria. A su nombre la gloria. Dios habita. En medio del alabanza. Pablo y Silas. Eran la noche. Y empiezan a cantar. Empiezan a cantar cánticos a Dios. Y empiezan a orar. Óigame lo que empezó a suceder en ese lugar. Empezó a temblar. Se empezaron a abrir las puestas de la cárcel. Se empezaron a romper cadenas. Y el carcelero que estaba ahí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se empezó a abrir la cárcel. Y el carcelero pensó que la gente ya no estaba ahí. Porque él se quedó quizás dormido. ¿Por qué hermanos? La potencia lo que él hace cuando tú clamas. Cuando tú oras. Cuando tú gimes. Cuando tú clamas a Dios hermanos. Tu hijo empieza a cambiar. Tu hijo empieza a venir. Tu hijo empieza a hacer cosas tremendas. Cuando tú empiezas a orar. Cuando tú clamas a Dios. Cuando clamamos a Dios. No hay cosas imposibles. Que Dios no pueda hacer por medio de la oración. Si tú vas con Dios. Las cosas cambiarán. ¿Cómo? Orando. 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 Fue lo que hizo Pablo y Silas. Estaban orando. Y al instante. Se abrió la cárcel. Se abrió la cárcel. Y quizás aquel carcelero se quería matar. Porque tenía miedo. Pensaba que ya todos se habían escapado. Que ya todos se habían ido. Pero le dice no. Dice Silas y Pablo. No te hagas daño. No te hagas daño porque todos estamos aquí. Y le dice el carcelero. ¿Qué debo hacer? Fíjese lo que hizo. Le daba una oración. Dice ¿Qué debo hacer? Le dice ahí en Hechos. Que en el Señor Jesucristo. Se da salvo tú y toda tu casa. Por medio de la oración hermano. Fue salvo aquella persona. Aquel policía fue salvo por medio de la oración de Pablo y Silas. Lo que trae la potencia. Cuando tú y yo empezamos a clamar al Dios Todopoderoso. Dios empieza a escuchar. Dios empieza a abrir cadenas. Dios empieza a abrir puertas. Y a su nombre se ha dado la gloria. Cuando tú oras. Cuando oramos. Cuando clamamos a Dios. No va a haber nada imposible. No va a haber una enfermedad que Dios no la cure. No va a haber tristeza. Porque yo conozco un abogado. Que hasta el día de hoy. Nunca ha llegado tarde. Hasta el día de hoy. Yo puedo clamar a él. Porque ese abogado. No tiene secretaria. Este abogado. Yo no necesito ni tú. Y hacer cita para llegar con él. Este abogado no tiene ninguna secretaria. Vamos directamente. Solo está que clamemos a él. Y su palabra que le mía es el 33. Clama a mí. Yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Que tú no conoces. ¿Por qué hermanos? Tenemos que clamar solamente a su teléfono. A su teléfono nada más. Y él nos va a contestar. Por medio de la oración. En esta hora. Si hay alguien. Que tiene algún problema. Una dificultad. O que no ha entregado su vida a Cristo. Este es el momento. Este es el momento. Este es el día. Quizás mañana puede ser demasiado tarde. Quizás diga. No. Pues yo estoy muy joven. Quizás diga. No. Pues yo tengo todo. No necesito nada. Pero aquel que dice que no necesita nada. Está equivocado. Porque todos necesitamos. De la presencia de Dios. Todos necesitamos. Del Dios Todopoderoso. Todos necesitamos. De aquel que hizo todo. Y Pablo y Silas. Hermano. Tuvieron victoria. ¿Por qué hay victoria? Porque la palabra. Lo dice. Si clamamos ahí su palabra. En segunda de crónica 714. Si se humillare mi pueblo. El cual mi nombre es Emocari. Y llorare y se arrepintiere. Que le abrille la ventana de los cielos. Y ramaría bendición. Hasta que sobreabunde. En esta hora. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Vamos en esta tarde. Si hay algún enfermo. Si hay alguna persona con algún problema. Con alguna dificultad. Si hay alguien que quiere aceptar a Cristo. Este es el mejor momento. Esta es la mejor oportunidad. Si tienes algún enfermo. En el hospital. En la cárcel. Un adicto a las drogas. Este es el mejor día. No mañana. Hoy es el presente. El mañana puede ser demasiado tarde. Y se puede acabar. Hoy estamos aquí. Mañana no sabemos si estaremos aquí. Pues en esta hora vamos a orar. Iglesia. Arrímense para acá. Todos vamos a orar. Vamos a orar en esta hora. Tómense las manos todos hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Haciendo sus ojos todos. Y cada quien ore conforme el corazón le indique. Su mente. Cada quien ore por su necesidad. Cada quien ore por su equipo. Para que quede campeón en esta temporada. Porque para Dios no es nada imposible. Tú puedes decirle que vas a quedar campeón. Y que hagas llegado a esta liga por primera vez. Nosotros quizás nos hayan goleado. Nuestro equipo. Pero nosotros podemos clamar a Dios. Y podemos levantarnos. Le digo por eso. Hace tres años hicimos un equipo hermano. Entramos. Todo el mundo nos goleaba. Pero hubo un cuadrangular. Y nos llevamos el trofeo. ¿Por qué? Porque clamamos a Dios. Y era la primera temporada. Hubo un cuadrangular. No sé cómo. Pero Dios se la obra. Y ganamos. Y nos llevamos el trofeo. Ustedes lo pueden obtener. Ustedes lo podemos obtener. No más hasta que clamemos a Dios. Por nuestra vida. Vamos a orar en esta hora. Padre. Una vez más Señor. Hemos oído tu palabra Señor. Hemos oído personajes Padre. Que han estado en angustia. Que han estado en tristeza Padre. Que han tenido tribulaciones. Que han tenido persecuciones Padre. Pero tú nos has enseñado a través de tu palabra. Que tú nunca llegas tarde. Que tú siempre estás ahí. Como poderoso gigante. Tú nos has enseñado Señor. Cada día. Cada mañana. Cada instante Padre. Cada vez que nos levantamos. Nos has enseñado. Que siempre vas caminando. Abriendo camino. Acá con nosotros. Padre. Te creemos así como te hemos creído. Y creemos Señor. En esta mañana. Que uno de nosotros. Podemos obtener el trofeo. A finales de esta liga Padre. Lo creemos. Y en esta hora Señor. Te pido que si hay algún joven Padre. Que no ha entregado su vida a ti. Que este es el momento. Que este es el momento. Que entregue su vida. Este es el momento Señor. Señor. Mírate si hay algún enfermo Padre. Lo ponemos en tus manos. Muévete. Porque tú eres Jehová Yeré. Jehová Yeré. Jehová Yeré. Jehová Yeré. Jehová Yeré. fe es quien peleas por mí, fe es el que sufre hasta cada uno de nosotros, estamos en este parque Señor, tú sabes el propósito, no nomás el propósito de jugar, sino Señor alcanzar almas para ti Padre, alcanzar almas para tu reino, para que un día lleguemos delante de tu presencia y puedas decir bienvenido fiervo fiel, si en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré, entra bendito de mi Padre, estamos delante de tu presencia en esta hora Jesús, mira el equipo de hermano Tito Señor, yo te pido que lo bendiga, que cada día Señor, aquí hayamos perdido delante de ellos, que cada día tú los mejores, que cada día Señor, tú les des cada día Señor más fuerza para alcanzar ese trofeo que ellos anhelan, mira el linaje escogido Señor, aquí estamos delante de tu presencia, no nos sentimos perdedores Padre, porque no lo somos, no somos perdedores Padre, somos triunfadores, somos ganadores, porque tú dijiste vosotros son el linaje escogido, re sacerdocio, nación santa, pueblo querido por Dios, para llevar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, a su luz admirable, es lo que somos Señor, Padre, danos cada día la capacidad, a estos jóvenes, a estos adultos que estamos en linaje escogido, para cada uno Señor, jugar nuestra área, y poder pelear cada día Señor, pelear cada día por ese balón, correr, y alcanzar almas para ti, que es lo más importante, que es lo que nos tiene aquí, no es fútbol tanto Señor, sino alcanzar almas, y que tu nombre, sea siempre glorificado, y así se hará la gloria, la honra, por los siglos de los siglos, y toda la iglesia dice, ¡Amén! Aquí en este lugar, estamos todos. Gracias.